Para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo Voy a los cirujanos Para la libertad Siento más corazones que arenas en mi pecho Tan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de fundura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada Repoñarán aladas de sabias y no toño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Y aún tengo la vida Para la libertad Sangro, lucho y perdigo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal generoso y cautivo Voy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de fundura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada Repoñarán aladas de sabias y no toño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida